Has vuelto a mí otra vez, yo siempre lo pensé, qué dulce perdonar, un falso amor de ayer, tú que juraste vivir sin mí, cuánto mi alma lloró por ti. Has vuelto a mí otra vez, yo siempre lo soñé, mis huesos te dirán que nunca te olvidé. Música Yo siempre lo soñé, qué dulce perdonar, un falso amor de ayer, tú que juraste vivir sin mí, cuánto mi alma lloró por ti. Haz vuelto a mí otra vez, yo siempre lo soñé, mis huesos te dirán que nunca te olvidé. Música Música